Si deseas mantenerte actualizado con el contenido de este canal, te invito a que te suscribas y active la campana de notificaciones que se encuentra a la par del botón de suscripción. Asimismo te invito a que entres a la página oficial de Facebook y compartas los enlaces que estaré publicando, ya que estaré mandando saludos aleatoriamente a quien lo haga. En esta ocasión, mando saludos a Laura Rodríguez, Héctor Carlos Roldán y Laura Alcala. En este video escucharás uno de los eventos bélicos más conocidos e importantes de los hechos mitológicos de una de las naciones más prósperas relatadas por Homero. Hablo, por supuesto, de la Gran Guerra de Troya. Este conflicto fue relatado en varios poemas, de los que hasta hoy solo se conservan dos. La Iliada, misma que relata parte de la mencionada guerra, y la Odisea, donde se relataba el retorno de Odiseo, un gran líder griego, a su nación luego del conflicto. La Titanomaquia había terminado. Los titanes, que se alzaron contra los dioses, habían sido encarcelados en el Tártaro. Entre ellos, figuraba el más joven y terrible de los titanes, Crono. Zeus lo había mandado ahí cuando éste obtuvo el trono del rey de los dioses, cumpliéndose así la profecía que vaticinaba que uno de los hijos del titán lo destronaría, así como éste había hecho con su padre, Urán. Pero Zeus no se libraría de sufrir la misma suerte, pues un oráculo le vaticinó para él el derrocamiento por parte de uno de sus hijos, aunque en otras versiones se nos relataba que sería uno de los hijos de Tethys el que lo derrotaría. Por lo que Zeus ordenó a ésta casarse con un mortal, el rey Peleo. La boda fue por demás inmensa, y llena de invitados que, más que especiales, eran todos los dioses y diosas, a excepción de Eris, la discordia. Debido a su naturaleza problemática, claro está. Sin embargo, ésta se presentó en la boda improvisadamente, con la manzana de la discordia. Una manzana dorada, con la palabra calisti, que significaba para la más bella, misma que arrojó en un plato del banquete donde se asentaban las diosas, provocando que Afrodita, Hera y Atenea la reclamasen para sí. Para evitar un irremediable conflicto entre las diosas, Zeus nombró mediante Hermes a París, rey de Troya, como el juez que determinara quién era la merecedora de aquella singular manzana. París era el protagonista de una profecía que lo nombraba como el artífice de la caída de Troya. A continuación verás por qué. Cada diosa lo intentó sobornar, ofreciéndole dones. Afrodita le ofreció el amor de la mujer más bella del mundo. Atenea le ofreció sabiduría, las mejores habilidades de los guerreros y una gran destreza para la batalla. Finalmente, Hera le ofreció un poder político absoluto y control de toda Asia. Pero París accedió a la que más le importaba. La oferta de Afrodita La mujer más bella a la cual Afrodita enloqueció de amor por París, era Helena, hija de Leda e hijastra de Tindario, pues Zeus había seducido a su madre convirtiéndose en cisne, sin que éste se diera cuenta. Sin embargo, Tindario no estaba dispuesto a dar la mano de su hija a cualquiera. Entonces, finalmente, uno de sus pretendientes, Odiseo de Ítaga, propuso un plan. Todos los pretendientes que no fueran elegidos por Helena, defenderían el matrimonio de ésta a muerte. Posteriormente, Helena eligió a Menelao, quien fuera desterrado tiempo antes de Misenas, tras el asesinato de Astreo, su padre, perpetrado por su hermano Tiestes. Este pertenecía a la corte de Tindario, y heredó entonces el trono con Helena como su reina. Y Agamenón, casado con la hermana de Helena, Cliten Nestra, recuperó el trono de Misenas. El mortal Peleo y la diosa Tetis tuvieron un hijo, al que llamaron Aquiles, quien sería el protagonista de otra profecía, misma que rezaba que moriría joven en Troya. Por lo que Tetis, amando a su hijo y tratando de protegerlo, lo sumergió en la laguna de Estigia, misma que constituía la frontera entre la tierra de los mortales y el mundo de los muertos, el Hades. En este lago, era por donde atravesaban las almas de los difuntos, guiados por Caronte, o algunas veces por Flejias. Estas aguas volvían invulnerable cualquier parte del cuerpo que fuera sumergida en él. Así, Tetis bañó a su hijo Aquiles en el río, y este logró obtener una formidable invulnerabilidad, a excepción del talón por el cual su madre lo sujetó al sumergirlo, convirtiéndose así en su único punto vulnerable. Enviado a hacer tratados diplomáticos a Esparta, París se enamoró de Helena, y con la ayuda de Afrodita la sedujo, la raptó y la llevó de regreso a Troya como esposa. Entonces, honrando sus palabras ante Odiseo, todos los reyes y príncipes de Grecia fueron llamados a cumplir su juramento y recuperarla. El propio Odiseo, sin embargo, no quiso participar en la búsqueda, y para evitar ir a ésta, sembró campos enteros con granos de sal a la vista de todos, para fingir y comprobar ante los demás su supuesta locura. Y para asegurarlo, además se echó sobre el suelo sin querer hacer nada. Palámedes, que sospechaba que Odiseo estaba fingiendo, puso al hijo de éste, Telémaco, en el campo de herado, de tal manera que los bueyes lo aplastaran. Odiseo, que no estaba dispuesto a ver cómo su hijo moría, se levantó inmediatamente para salvarlo, revelando así su cordura. Luego de esto, Odiseo se vio obligado a ir a la guerra. Por otro lado, Calcas, un adivino, vaticinó que la majestuosa ciudad de Troya no caería sin que Aquiles participara en la batalla. Pero su madre, Tetis, conociendo la profecía antigua de la muerte de Aquiles en Troya, lo disfrazó de mujer en la corte del rey Licómedes, en Esiro. En este lugar, Aquiles, cediendo ante su pasión, tuvo una relación con la hija del rey, Deidamia, con la que tuvo un hijo llamado Neoptolemo. Odiseo descubrió a Aquiles entre las mujeres de la corte y le obligó a participar en la expedición. Otro oráculo había mencionado incluso que, si no se llevaban los huesos de Pélope, padre de Atreo, abuelo de Agamenón y Menelao, perderían indefectiblemente la batalla. Entonces los griegos transportaron los huesos por todo el camino hasta Troya. Y mientras sucedía lo antes relatado, Agamenón reunió una formidable flota, que contaba con más de mil barcos de batalla, con guerreros formidables como tripulación. Al ver la preparación de la guerra, Zeus les pidió a los dioses que no interviniesen, especialmente a sus hijos, pero estos terminaron finalmente participando, divididos en ambos bandos. Cuando los griegos partieron por fin hacia Troya, se equivocaron de trayecto, llegando a Amicia, regida por el rey Télefo, quien los trató como hostiles. Aquiles logró llegar hasta Télefo, tras una larga batalla, hiriéndole de una manera insospechada. La mencionada herida no se cicatrizaba, su sangre escapaba de su cuerpo sin remedio, por lo que Télefo le preguntó a un oráculo qué debía hacer, y éste le advirtió que, la misma persona que lo había herido, lo debería curar. Télefo, sabiendo que Aquiles no le curaría por ser su enemigo, decidió disfrazerse de un mendigo e ir hasta él. Presentándole entonces la herida al héroe, le pidió que lo curase, pero éste se negó, pues no tenía conocimiento médico alguno. Entonces Odiseo aseguró que, al ser una herida de lanza, entonces, una lanza lo podría curar. Aquiles tomó trozos de tela de su lanza, mismas que puso sobre la herida, cicatrizándola finalmente. Télefo, en agradecimiento, les indicó a los griegos qué ruta debían tomar para llegar a Troya. Los griegos entonces emprendieron camino, llegando a Aulice, en donde Agamenón, que era un diestro cazador, mató a un siervo consagrado a Artemisa, encolerizando a la diosa. Pero lo que terminó de hundir en cólera a ésta, fueron las palabras de Agamenón, asegurando ser mejor cazador, que la propia Artemisa. Artemisa entonces envió una plaga a la tripulación, y con esto, también mandó a calmar los vientos, para que las embarcaciones no pudieran partir del puerto de Aulice. Calcas, el adivino, aseguró que la furia de Artemisa se apaciguaría, únicamente con el sacrificio de la hija de Agamenón, y Figenia. Entonces ésta fue trasladada desde Misenas hasta Aulice, mediante engaños, pues se le aseguró que el motivo del viaje, era para casarse con Aquiles. Una vez en Aulice, Agamenón procedía a sacrificarla, pero al último momento, Artemisa sustituyó a la joven por un siervo, llevándola a Taurica, donde convertida en una sacerdotisa a la diosa, se encargaba entonces de sacrificar a los extranjeros que llegaban al lugar, en honor a su patrona. Muchos se unieron a la legión griega, entre ellos, Filóptetes, amigo de Hércules, mismo que prendió en llamas la pira funeraria de este último. Este reunió siete barcos repletos de guerreros formidables, y con éstos, navegó hasta encontrar la flota griega. Pero en su camino, tuvieron que desembarcar en una isla, donde fue mordido por una serpiente, provocando así, una terrible herida, que terminó por infectarse. La herida infecta del guerrero, desprendía un hedor insoportable, por lo cual, los átridas, aconsejados por Odiseo, le ordenaron a Filóptetes, quedarse en la isla de Lemnos, donde permaneció durante diez años, asumiendo el puesto de Medonte, hijo de Oíleo. Finalmente, las tropas griegas llegaron a las costas de Troya, pero el bando enemigo, los estaba esperando, con arqueros y guerreros, listos para atacar. Un oráculo profetizó que, el primer guerrero griego que pisara tierra, al momento de desembarcar, moriría sin remedio en la guerra. Al ver que nadie se disponía a desembarcar, por miedo a esta profecía, Protesilao, capitán de la flota de los Filáceos, se dispuso a cumplir esta profecía, e inmediatamente después, durante la guerra que había comenzado en la playa, Héctor lo asesinó. La esposa de Protesilao, se suicidó al saber, de la suerte de éste, y Podarces, su hermano, se marchó a la guerra, para suplir su lugar. En la batalla que se produjo en las arenas de la playa, Aquiles asesinó a Signo, hijo de Poseidón. Éste era invulnerable a todas las armas, por su procedencia divina, por lo que Aquiles luchó mano a mano con él, y lo extranguló. Tras avanzar hasta la ciudad de Troya, sintieron ésta durante nueve años, saqueando ciudades cercanas, y repartiendo siempre el botín entre los guerreros. En una ocasión, Agamenón, tomó como esclava a Criseida, hija de Crises, sacerdote de Apolo. Crises, reunió una suma de monedas, con la que intentó pagar el rescate de su hija, pero fue maltratado cuando lo solicitó, así que clamó a Apolo por la ayuda, y éste, inundó el campamento griego, con flechas bañadas de veneno, exigiendo la liberación de Criseida. Los griegos, no tuvieron otra opción que ceder, provocando la furia de Aquiles, quien encolerizado liberó a Criseida. Agamenón entonces, aceptó la mencionada liberación, pero a cambio, y por la decisión arbitraria de Aquiles, tomó como concubina, a la mujer de éste, Briseida. Aquiles discutió caloradamente con Agamenón, y se negó a seguir participando en la guerra a favor de Grecia. Entonces le pidió a su madre, Tetis, que convenciera a Zeus, para que los griegos sufrieran en la guerra, hasta que Agamenón, se disculpara con él. Los días siguientes, los griegos sufrieron muchas bajas, y sus principales guerreros, estaban seriamente heridos. Salvo el gran Ajax, quien fue un valeroso guerrero, el más fuerte después de su primo Aquiles, de gran estatura, y fuerza colosal. No fue herido en ninguna de las batallas, y esto, sin la ayuda de ninguno de los dioses participantes. Ajax, por lo tanto, fue uno de los reyes más importantes, que combatieron en la guerra de Troya, llevando siempre consigo, una gran hacha de combate, que solamente él era capaz de levantar, así como un gran y pesado escudo. Sin embargo, no era un guerrero perfecto, ya que su fortaleza palidecía, ante la sabiduría de reyes como, Idomeneo, Néstor, y Menesteo. Así como palidecía, en habilidades, ante Odiseo, Diómenes, y Palámedes. Ajax, luchó contra Héctor, en dos ocasiones. La primera, fue en un duelo, que duró todo un día, sin que hubiera un vencedor. La segunda, fue durante una incursión de los troyanos, en el campamento de los saqueos. En esa ocasión, al darse cuenta del peligro, Aquiles prestó su armadura a Patroclo, para que encabezara las tropas de batalla. La llegada de Patroclo, llenó de ánimos y deseos de combate, a los guerreros griegos, pues pensaban, que debajo de la armadura, se encontraba el mismo Aquiles, por lo que lograron expulsar, a los troyanos del campamento. Sin embargo, Héctor, con la ayuda de Apolo, logró asesinar a Patroclo, a quien le arrebató la armadura de Aquiles, luego de su muerte. Ajax y Héctor, pelearon en los barcos griegos, donde dejó a este último casi muerto, arrojándole una gran piedra. Loco de dolor, Aquiles juró venganza, por la muerte de Patroclo. Entonces mató a Héctor, y arrastró su cuerpo atado en su carro, alrededor de las murallas de Troya, tres veces. Y también, daba trece vueltas, alrededor de la pira funeraria de Patroclo. Esto, cada día que pasaba. Aquiles, furioso, se negó a devolver el cuerpo de Héctor, a los troyanos, para los ritos funerarios, hasta que, Príamo, acompañado de Hermes, fue una noche en persona, a suplicarle, que le devolviese el cuerpo de Héctor. Finalmente, Aquiles se ablandó, y aceptó devolver el cuerpo de Héctor. Y con esto, también aceptó, una tregua de doce días, mientras durasen, los rituales funerarios de este héroe. Nuevamente involucrado en el conflicto, y después de los doce días, Aquiles se alza en duelo, contra Pentesilea, hija de Ares, quien era una amazona, que luchaba a favor de Troya, y de quien se enamoró, durante el combate. No solamente por su belleza, sino por su espíritu guerrero. El combate concluyó, cuando este le propinó, una herida mortal, apartándola de la batalla, para posteriormente, intentar resucitarla. Más adelante, Aquiles también asesinó, a Menmon, un rey de Etiopía, hijo de Titono, y Eos, la diosa de la aurora. Tras su muerte, esta diosa mandó a sus hermanos, los cuatro vientos, el norte, el sur, este y oeste, a recoger su cadáver. Eos no cesó de llorar la muerte de su hijo, en toda la noche. Y sus lágrimas, aún se pueden ver, todas las mañanas de frío, en las hojas de los árboles, como rocío. Conmovido por el dolor de Eos, Zeus lo revivió, y le concedió a Menmon, la inmortalidad. Después de estas victorias, Aquiles, como predijo Héctor, antes de morir, moría a mano de su hermano menor, París. París, era un diestro arquero que, a pesar de conocer la invulnerabilidad de Aquiles, lanzó una flecha contra éste. Pero no se trataba de una flecha cualquiera, pues estaba siendo guiada por el dios Apolo, mismo que conocía, el único punto débil de Aquiles, su talón. Tras la trágica pérdida en la batalla, Ajax y Odiseo, se presentaron como dignos para ser, heredero de la armadura de su gran compañero de batallas, Aquiles. Entonces compitieron por ella, resultando ganador, Odiseo. Luego de esto, Ajax quedó completamente consternado y encolarizado. Su furia le enloqueció, jurando asesinar, a todos sus compañeros de batalla. Entonces comenzó a asesinar, varias cabezas de ganado, pensando que éstas, eran sus compañeros, debido a su locura. Atenea misma, era quien había intervenido, creando la confusión y delirio del héroe, pues era de los pocos que iba al combate, sin implorar, a ningún dios por la protección. Cuando Ajax, despertó de su locura, vio que había deshonrado su espada de guerrero, con la sangre de animales domésticos, y decidió así, quitarse la vida, antes que vivir la vergüenza, y el oprobio. Para ello, utilizó la espada de Héctor, que éste le había entregado, como una ofrenda de honor, tras su primer duelo. De las manchas de sangre, que dejó su suicidio, brotaron flores de jacinto, mismas que llevaban marcadas, las dos primeras letras, de Ajax. Como si fuera, un lamento. Los griegos, cercaron Troya, durante 10 años. 10 años de intensas batallas, y en ellas, múltiples bajas de parte de ambos bandos. Después de la muerte de Aquiles, Odiseo y Diómedes, llevaron a Troya a su hijo, Neoptólemo. Ya que el adivino Eleno, vaticinó que, si éste no participaba en la batalla, los griegos jamás ganarían ésta. Neoptólemo, tomó el mando de los mirmidones en la batalla, con quienes logró dominar gran parte del ejército troyano, hasta el punto en el que logró asesinar a Eurípilo, quien regía el regimento Tesalio. Tras esto, se ganó el reconocimiento del ejército griego, pues admiraban su valor y destreza. Por lo que entonces empezaron a llamarle, el joven guerrero. Tras esto, acompañó a Aquiles a la isla de Lemnos, donde habían dejado abandonado a Filoctetes. Al llegar tuvieron que convencerlo, junto al espíritu de Hércules, para que olvidara el rencor contra los griegos, y participara así en la guerra, ya que sin el arco y las flechas de Hércules, no podrían concluir victoriosos la guerra, pues era parte de una profecía. Tiempo después, los griegos planificaron una treta que les conduciría a la victoria, un gran caballo de madera, cuyo interior estaba hueco. Fue construido por Epeo, y lo ocuparon soldados griegos, encabezados por Odiseo. El resto de la armada griega, fingió partir, rindiéndose, y un espía griego, Sinón, convenció a los troyanos, de que el caballo, era una ofrenda a Atenea. A pesar de las advertencias de Laoconte y Casandra, los troyanos introdujeron el caballo a la ciudad, e hicieron una gran celebración, pues consideraban al obsequio, como una muestra de rendición de parte de los griegos. Así que bebieron y comieron triunfalmente. Y cuando todos estaban sumidos en el sueño del alcohol, los griegos salieron del caballo, y sigiloso y velozmente, abrieron las puertas de la ciudad de Troya, para que el resto de las tropas entraran, y de esa manera, asesinaran a todos los guerreros troyanos, y saquearán sin piedad la ciudad. Neoptolemo, se abrió paso por las tropas troyanas, para tomar la vida del rey Príamo. Astianacte, hijo de Héctor, fue asesinado por Odiseo, siendo arrojado de una torre del castillo troyano. Tras el saqueo de la ciudad, Aquiles se presentó como espíritu ante los supervivientes de la guerra, pidiendo que Polixena, princesa de Troya, fuese sacrificada antes de que regresara a la casa. Así que en la pila fúnebre de Aquiles, fue sacrificada por su hijo, Neoptolemo. La reina Écuba, de Troya, fue esclavizada por los griegos, formando parte del botín otorgado a Odiseo. Los griegos, finalmente, emprendieron el regreso a casa. Cuando las flotas de Odiseo, desembarcaron en Tracia, la ahora esclava Écuba, descubrió mediante un sueño, que su hijo, Polidoro, al que había enviado a ese lugar, para apartarlo de los horrores de la guerra, fue asesinado por el rey, Polimnéstor, ya que al enterarse que el hijo de la reina, ya no tenía una nación que le respaldara, aseguró las riquezas que eran para éste, asesinándole. Deseando vengarse, envió unos emisarios a Polimnéstor, pidiéndole que acudiera al campamento griego, acompañado de sus hijos. Desde luego, todo esto con la aceptación de Agamenón, pues teniendo a la hija de Écuba como concubina, se vio en la obligación moral, de cooperar en la venganza. Una vez que el rey de Tracia llegó, Écuba inventó una historia sobre un tesoro oculto, bajo el destruido templo de Atenea, mismo que obtuvo, y que tenía escondido en su tienda. Atraído por la codicia, Polimnéstor y sus hijos, entraron solos en la tienda que le indicaron, donde Écuba, en un descuido, le arrancó los ojos y, acompañada por otras mujeres troyanas, mató a sus hijos. Entonces los tracios atacaron a la exreina con piedras y flechas. Pero ésta, poseída por la venganza, e implorando a los dioses, se transformó en una perra negra, y echó a correr, aullando tristemente por la muerte de sus hijos. Retomando las flotas el camino de regreso, se nos relata cómo la flota de Menelao, fue empujada por las tormentas hacia Creta y Egipto, donde se quedaron varados por la ausencia de vientos para impulsar sus naves. Entonces Odiseo decidió atrapar a Proteo, un dios del mar, mismo que encontró durmiendo entre focas, contra el cual luchó, y a pesar de que este dios se transformó en león, serpiente, leopardo, cerdo, e incluso en agua, logró realizar la captura. Y le preguntó entonces, qué clase de sacrificios debían presentar a los dioses para gozar de su divino cuidado, y guía por los mares hasta llegar a casa. Proteo respondió entonces verazmente, primero a Menelao, a quien le informó de la muerte de Gamenón, ya que, durante su regreso a casa, Agamenón fue desviado dos veces por las tormentas, pero al fin tomó tierra en Argolia, que era regida entonces por Egisto, mismo que había seducido a Clitemnestra durante la ausencia de su marido. Al llegar éste, Egisto lo invitó a un banquete, y en el transcurso del mismo, lo asesinó a traición, a él y a sus compañeros. Tiempo después, Orestes, hijo de Agamenón, lo vengaría, conspirando con su hermana Electra, para asesinar a Clitemnestra y a Egisto. Además, Proteo mencionó que, Ajax el menor, había naufrajado tras una terrible tormenta, pues éste había violado a Cassandra, mientras ésta sujetaba una estatua de Atenea. Entonces la diosa envió un rayo que destruyó la embarcación, y Poseidón inició una terrible tormenta, además hizo que Ajax se hundiera en las aguas, con una roca que el héroe había sujetado. Una vez la tormenta pasó y Ajax despertó, sabiendo que la tormenta era obra de Poseidón para castigarle por sus pecados, comenzó a burlarse del dios, diciendo que, por más esmero que puso, no había conseguido matarle. Para su desgracia, como si de una respuesta se tratase, una mano sosteniendo un tridente emergió de las aguas, y se lo arrojó. El arma atravesó el pecho de Ajax, lo clavó a la roca, y lo mató al instante. Se dice que, tan pronto como se escapó el alma, el tridente y el cuerpo se transformaron en piedra, y allí quedaron, como una roca alta, que sobresale de las aguas del mar Egeo. Proteo aseguró finalmente que, Odiseo estaba varado en la isla de Calipso. Odiseo pasó 10 años de viaje, hasta que llegó a Ítaga. En el mencionado viaje, Odiseo pasó por diversos contratiempos, maldiciones y batallas, mismas que te relataré en el video de la Odisea. Pero no solo le expuso hechos desastrosos, ya que Proteo aseguró a Menelao estar destinado a morar en los Campos Elíseos, y en efecto, luego de su retorno con Elena, Hera lo haría inmortal, y lo mandaría a los Campos Elíseos junto a ésta. Y Domeneo, tras la guerra, fue alcanzado por una terrible tormenta, tan tremenda, tan furiosa, que no tuvo otro remedio que clamar a Poseidón, prometiéndole que, si libraba a su tripulación de la terrible furia del mar, sacrificaría al primer ser viviente, que viese cuando volviera a casa. Poseidón aceptó ayudarle, pero cuando llegó a casa, el primer ser vivo que vio, fue a su propio hijo. Él, de todos modos, cumplió su voto, así que lo sacrificó. Después de esto, cayó sobre la isla una peste, y los súbditos culparon y detestaron a Domeneo. Se dice que huyó a Calabria, Italia, para después ir a Colofón, donde murió. Una larga guerra, épica, violenta, tormentosa y profética. Troya.